Cuando se tiene un querer como el tuyo Las horas no cuentan, el tiempo es amigo Mi vida contigo, no consigo algo mejor Cuando se tiene un querer como el tuyo Las sombras se alejan y queda el rocío En ti yo confío, que hacer del corazón Será sincero si lo propio es lo común Amor del vuelo, cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur, al este y al oeste Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo No hay dudas ni quejas, se llena el vacío No hay tuyo y mío, somos uno entre los dos Será sincero si lo propio es lo común Amor del bueno, cada vez que te recuerdo soy feliz Y estando a tu lado me encuentro feliz Me basta y me sobra tu amor Al norte y al sur, al este y al oeste Declaro mi amor por ti Y estando a tu lado me encuentro feliz Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo Cuando se tiene un querer como el tuyo Gracias por ver el video.